Música Hola gente, vamos a jugar hoy Blockman Go, pero nos vamos a esconder Veremos como sale todo y comencemos Vamos a ir aca Ojalá me toque un buen disfraz o algo Creo que son muebles en lo que te puedes disfrazar Creo Bien Esperamos, esperamos Bien Bueno, voy a aprovechar, porque nos dan unos segundos para revisar la casa, el mapa y otras cosas Bien, entonces vamos a revisar Bien, podríamos escondernos Creo que el chiste del juego es esconderse dentro de la casa en sí Así que bueno, me voy a esconder dentro de la casa O no, no sé, depende de lo que me toque Si me toca un árbol no me voy a quedar acá Es re obvio Bien, me voy a quedar Es que árboles no hay afuera O capaz que los cazadores ni están acá viendo Hay un sótano Bien, creo que yo me voy a quedar aquí, si me llega a tocar algo como una taza o algo me quedo acá Si no, bueno Comienza a ver Y me tocó entre elegir un caramelo Y un sofá Voy a elegir el sofá porque ¿Dónde me escondo siendo un caramelo? Es que no, no tenía escondido Igual el sofá tampoco está tan bien Capaz siendo un caramelo podría esconderme en lugares pequeños Pero Acá ya hay un sofá No sé qué hacer, no sé Y andás a ver Creo que los cazadores tienen una espada o algo de eso Bien, vamos a esperar Fuera de control Ah, ven Con este candado puedo salir a ver Por un radio pequeño Pero Puedo salir a ver Después nos van a dar Super velocidad, creo Por unos minutos Para que huyamos Ah, no sé por qué volví Creo que toqué el candado Bueno, por lo menos si vienen acá Tengo a varios para Bueno, para Para que me ayuden O sea Bien 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 Bien, puedo seguir Cinco segundos Ah, o sea que los cazadores todavía no salieron Ay, Dios Ah, no, nos dieron super velocidad Bueno, bastante bien Ah, les voy a contestar Hola Ah, bueno, ahí le pongo Bueno Bueno, creo que mejor no Porque si viene un cazador va a ver Que yo no estoy hablando Ay, Dios No me muevo Ah, me está cagando a tiros Perdí Bueno, chau gente Hola gente Soy la patatita Les vengo a recordar Que se suscriban al canal Le dan like al video Compartan con sus amigos Y nos vemos en el próximo video Chau gente Y nos vemos en el próximo video Chau gente Más Chau gente Gracias.